¡Feliz cumpleaños! ¡Venga los aplausos por el cumpleaños! ¡Venga, venga los aplausos chicos! ¡Venga los aplausos! ¡Feliz cumpleaños Raúl! ¡Con mucho cariño! ¡De parte de la gente que te quiere! ¡De parte de... ¡De Octavio! ¡Y Dicet! ¡Allá en Chile! ¡Con mucho cariño! ¡Aparte de tus hijos también que te quieren con todo el corazón! ¡Venga los aplausos chicos! ¡Y qué lo decimos muchachos! ¡Qué lo decimos! ¡Muy bien Raúl! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que se escuche! ¡Tres una por el saldo! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Felicidades Raúl! ¡Con el cariño aquí de los amigos de la familia! ¡Con el amor de tu esposa y de tus hijos en especial! ¡Con David y Lisette también un poquito lejos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Dice así, qué linda que está, qué linda la noche, en que vengo a saludarte Míralos a todos, venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día, Raúl, el día en que tú naciste, ay, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los cerro y señores Y ya viene amaneciendo, ya la luz, vende a los dios ¿Dónde están los aplausos para Raúl? ¿Dónde están los aplausos? Fuerte los aplausos Hoy pasé, Raúl, no lo sé, dinos cuánto, Raúl Treinta, treinta y cinco, por ahí, por ahí Y que viva el santo, que le cantamos la felicidad de todos conmigo Y el gorito, el gorito fuerte dice, tres, uno, dos, tres Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha Míralos a todos, eso Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Eso es Venga, recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva el gorito de toda la familia, de los amigos Dice, felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Raúl, felicidades en tu día Felicidades Felicidades, felicidades Pelicidades en tu día Felicidades en tu día Por favor, al cumpleañero Échamele un vasito Échale una cervecita Échale una bebida Raulito, una sonrisa por allá Raul, con el cariño de Octavio De mi ser Hoy que es su cumpleaños Arriba la copita Raul Y como lo dicen ellos, su familia Salud contigo Y que Dios te regale y brinde Mucha salud Acompáñanos con la palma, chicos Venga, que se escuche la palma conmigo Dice, dice Le vamos a cantar a Raul Hoy en su día, hoy en su santo Dice Para qué Me haces llorar Que no los ves ¿Cómo te quieren? Te queremos mucho, Raul Para qué Me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo yo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Seba Un abrazo a papá Échale un abrazo Rosita también Ingrese Échale un abrazo Y una fotito Rosita también salga en la foto Por favor Tiene que salir en la fotito Y una sonrisa Junto a Samuel Junto a Seba Junto a Rosa Vamos a cantarte esta canción Raul Ok Nos acompaña con la palma Chicos Todo el mundo Conmigo fuerte Dice Dice Pa 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 Eso es Señores Cantémosle a Raul Chicos Dice así Eso es para ti Raul Las horas más lindas Las paso contigo así No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar No amor Dice Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta acá Miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tu gusto ya ha sido Para mí el amor Regalo marido Que me ha dado Dios Pídeme la luna Y te la bajaré Y de una estrella Y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste ya ha sido Para mí el amor Regalo marido Que me ha dado Dios Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para los cumpleaños Fuerte los aplausos Para los cumpleaños Porque ya Que estamos de fiesta Cantamos el cumpleaños Conmigo fuerte Dice Cumpleaños Y tres Que vivan Que vivan Que beban Que beban y que bailen Así que vamos a formar Tres parejas Y nosotros vamos a hacer Una rueda Todos hacemos una rueda Bueno Raúl va a bailar Con su esposa No sé si está por ahí Una prima Una amiga Una tía Pero para que bailen También con los cumpleañeros Invitamos aquí a la familia A hacer una ruedita Hacemos una rueda Porque en esa noche Raúl, Ezeba Y Samuel Gozamos con cumbia Cumbia el estilo Del Grupo 5 Rosita por favor Rosita con Raúl Y chicos Acompáñanos a hacer una rueda Acompáñanos a hacer una ruedita Venga Hagamos una ruedita Chicos Todos Hazamos la rueda Como dice Mariachi Que le rueda la gire Que le rueda la gire Por aquí chicos Por aquí Por aquí Eso Acompáñanos a hacer una ruedita Venga Hagamos una ruedita Muy bien Samuel o Esteban ¿Cómo es? Samuel o Esteban ¿Cómo es? Samuel Samuel Esteban ¿Quién baila con Samuel? A ver ¿Quién baila con Samuel? A ver está la tía A ver está la prima ¿Cómo baila su amigo? A ver La prima A ver Una tía Otra vez la abuela Ya Eso es Muy bien señores La hermana Su hermana Claro Venga ¿Cómo dice? A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Por enamorada A la Valentina Le coge el día Por enamorada A la Valentina Le coge el día Eso Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que se ven Que se ven Te mete el cacho Para el de torito Que sabe que es mansa Para el de torito Que sabe que es mansa Eso Feliz cumpleaños Raúl Feliz día Esteban Feliz día Samuel Con el cariño Los saludos desde Chile De parte de nuestro amigo Octavio Y el Icer Con cariño Ese dice Ya ves Ya ves Ya ves Cuando la decía Que confiera Prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Me retira entre la amaneza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo De una boleda Dice No te dejes a vencilla Eso Eso Agobiar por la tristeza Así van a bailar todos No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza Por ser sobre mi pecho Por ser sobre mi pecho ¿Cómo dice? ¿Cómo? Yo cuidaré de que nunca Te mande lo que apetezca Para el otro lado Eso 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 Esca Y donde está la palpita De la familia Venga que se escuche Y las palmas Y las palmas Y las palmas Las palmas Que suene Que suene Felicidades Raúl Samuel Con cariño Hacemos fuerte Tres Una polo Cumplea Yeros Y aquí 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 Te volaste de mi beso De mis caricias Y mis amores Después me abandonaste Y me dejaste con mis olores Te volaste de mi beso De mis caricias Y aquí Ya para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Y la vuelta La vuelta La vuelta Porque me diste tu beso Yo juego de tu mirar Si tú no sabes querer Si te gusta sensionar Por el que me viste en tu beso Yo juego de tu mirar Y si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Y si tú andas sola Y si tú me gustas Y si tú me quieres Que siga la rueda Por aquí, por aquí, por aquí Que siga, que siga, que siga sonando Y que vivan los cumpleaños Y que vean, señores Y que sigan las fiestas Que sigan sonando las palmas Y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas Todo el mundo, todo el mundo Que suene, que suene las palmas Eso, eso Raúl Baila Raúl Mueve Raúl a la hurra Uh, eso Así 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 se goza En tu día En tu amigo Raúl Dice Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Puedo recoger mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Y la vuelta La vuelta La vuelta Eso Ey Ey Eso 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 Ey Eso Eso Y yo quiero saber Así La tierra se desmorona Y el calicando Solo es Seguida Dios mío Qué bonita Bicha Señor Qué bonita Bicha Qué tierna No hay amor Que dure mucho Por más constante Que sea No hay amor Que dure mucho Por más constante Que sea Y las palmas Y las palmas Y las palmas Todo el mundo Conmigo Que suene Que suene La palma La palma Pa' arriba Pa' arriba Sonando todo el mundo ¿Qué es? Ey Par de Octavio Y Lisset Ahí en Chile Hacemos Tres Un apolo Cumpleñeros Iji 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 Como dice Que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dice Que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay Ay Te gozo mejor Que el dueño Ay Ay Yo gozo mejor Como dice Que bonito Por el agua Debajo de los amendoza Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Que bonito Por el agua Debajo de los amendoza Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Y las palmitas Arriba Para arriba Todo el mundo Todo el mundo Que suene Pam 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 Eso Así Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como da la paloma Se chacalla A sus pichones Como da la paloma Se chacalla A sus pichones Que bonito Por el agua Debajo de los amendoza Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Que bonito Por el agua Debajo de los amendoza Así correría mi amor Si no hubiera Malas lenguas Muy bien chicos Todo el mundo ¡Hey! 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 Muy bien Raúl Samuel Y Esteban Esteban Samuel Y Raúl Nos dirigimos Ahora chicos A las mesitas Cada uno Con su torta Ahora sí Prendemos la vela Chicos Cada uno Detrás Señores Nos acercamos Todos por aquí Nos acercamos Chicos Acercámonos Todos por aquí Señores Un poquito más Cerca Un poquito más Cerca Samuel Esteban Y Raúl Juntos A su pastelito Por favor Cada uno Con su pastel Por favor Cada uno Con su pastelito Esteban Samuel Por aquí Samuel Raúl Raúl Y Samuel Ahí estamos Tres Ahí nomás Estamos Estamos Bien Samuel por allá Y Esteban Y Esteban Por aquí Muy bien Felicidades Chicos Señores Vamos a cantar El cumpleaños Feliz Ok Vamos a cantar Les juntos A los cumpleaños Ok Estamos Felicidades Raúl Samuel Y Esteban Padre E hijos Vamos a dedicarles A la canción Ok Lo tenemos listo Ok La quieres La quieres prender Espero que si Estás al revés ¿No? Ahora sí Así es Así es Así es No te preocupes Samuel Así es Muy bien chicos Ahora sí Cantamos todos Venga Que se escuche A la cuenta de tres Cantamos todos Dice Uno Dos Cantamos todos Chicos Arriba Uno Dos Conmigo Un Dos Tres Cumpleaños Raúl Y ahora Cumpleaños Samuel Y ahora Cumpleaños Esteban Te deseamos De nuevo De nuevo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cumpleaños Raúl Y ahora Cumpleaños Samuel Para acá Cumpleaños Esteban Y que lo cumpla Felicidades Ven a los aplausos Fuerte para los Cumpleañeros Tres Saludos Sando Sigu 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 Muertos Los aplausos Para ustedes Chicos Muy bien Felicidades A cada uno Tenemos unas Palabritas Por ahí Que Dios Les regale Mucha vida Que se Sigan Realizando Todos sus Sueños Que sean En realidad Todos sus Deseos Y que Dios Los bendiga Con todo el Corazón Los saludos De parte De Octavio Y de Lizeth Allá en Chile Que con mucho cariño Les envía Esta linda Serenata Demostrando El afecto Y el cariño Y el agradecimiento Por todo Raúl Junto a tus hijos Esteban y Samuel Tenemos unas Palabritas También Que vamos a leer Ok Atención Todo Por favor Dice así Querido Cuñado Por todo el Amor y Cuidado Que le tienes A mi Hermana Y que no Te canses De demostrar Tu cariño Y afecto A tus hijos En este Día De tu Cumpleaños Y siempre Te mereces Lo mejor De lo mejor Por ser Noble Un gran Esposo Y un Gran Padre Te brindo Mis más Sinceros Deseos Salud Y vida Para ti Querido Cuñado Hoy cumples Un año Más de vida Y aquí Para saludarte Y desearte Lo mejor Deseo Del mundo Querido Cuñado Feliz Cumpleaños Puede Que sea Difícil Entrar Con un Buen Pie En una Familia Pero Con el Apoyo Y ayuda De nobles Personas Con gran Corazón Como tú Todo Un mundo Se vuelve Tan cálido Y maravilloso Gracias Cuñado Querido Y Muchas Felicidades Y también Para mis Sobrinos Que están Cumpliendo Años Junto A ti Son Samuel Y Esteban Les deseo El mejor De todos Los cumpleaños Que nunca Les falte Alegría Y felicidad En la vida De ustedes Y que cada Una de sus Metas Sean logradas Diviértanse Mucho Y celebran En grande Con mucho Cariño De parte De Octavio Y dice Fuertes los aplausos Para ellos Chicos Fuertes los aplausos Para ellos Y vamos a dedicar Tal vez La canción Más importante De la noche Samuel Y Esteban Cantemos Esta canción A Raúl Para ti Raúl Mi Querido Viejo Vamos a cantarle Chicos a papá Dice Es un buen Tipo Viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Le heredo Como Perdonando El tiempo Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy Soy Tu silencio Y tu tiempo Él Tiene Los ojos Buenos Y una Figura Pesada La edad Se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsas Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor Lo lleva De entero Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Le heredo Como Perdonando El tiempo Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Oigan los aplausos Fuerte Para todos Feliz cumpleaños Raulito Y querido Santo Conmigo Cantemos la felicidad De todo el mundo Fuerte Eso Ey Ey Dos Eso Eso Ey Ey Y conmigo Dice Uno Dos Tres Felicidades 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 Feliz día Esteban Con cariño De Octavio Y de Elisada Allá en Chile Felicidades 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 Que tengan dicha Toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos Hacia los tres Y que es cariño De verdad Por ser tu día Inqueritable Con estas copas De licor Venga Que lleva fuerte Coro De la familia Cante conmigo fuerte Dice Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Samuel Raul Y Esteban Esteban Felicidades Felicidades Y es un abuelo Cumpleaños Iji 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 Corto los aplausos Para ustedes Tres Muchas gracias Con todos chicos Y solo para terminar Rosita Tomamos una fotito Por favor Ingresemos ahí Que Rosa ingrese Al lado de Raul Por favor Rosita Al lado de Raul Muy bien Y echen unas abuelitas Chicos Gracias a nuestro amigo Octavio Elise Dice Ahí nomás El sombrerito Para Samuel Ahora sí Venga Vamos Ok Y ahora El sombrerito Para Esteban Muy bien chicos Gracias con todos Muchachos Que sea la próxima oportunidad Venga Muchas gracias Con todos señores Ah falta la hermana La hermana ¿Dónde está? Pásale la hermana Para que completen todos Pásale la hermana Las dos hermanas Son cuatro hermanas Pero están acá tres Nada más Ah pero no está Pasen pasen las hermanas Pasen pasen las hermanas Muy bien chicas Una sandecita Por favor Ah para cualquiera Ay ok ok Y una sandecita chicos Mira Con esa risa Gracias con todos Buenas noches Permiso Gracias Muchas gracias con todos señores Y hasta la próxima oportunidad Permítenos Esteban Gracias Raúl No me gusto Doña Rosa Y gracias a nuestro amigo Octavio Y Lissera Y en Chile Saludos para ti De parte de la familia Gracias con todos señores Y conmigo será Hasta la próxima Buenas noches Permiso Gracias 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 Gracias